¡Aplausos! Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo se falló, hoy quieres rezar y ser feliz contigo Pero tú no piensas en mi amor, por siempre te olvido y exiles mi cariño De veras lo siento, podré volverme al amor, de ti ya no es lo mismo Con el enfermo que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Y el Señor se da más de querer y aún sin perecer no te doy yo dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, viviendo jamás lo que has de olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, es demasiado tarde Yo no te guardo renuncia, pero tampoco amor de ti, de ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó, mejor ya nunca vuelto Con el enfermo que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Por el enfermo que entiendas que un corazón se debe de cuidar y no será Y aún sin perecer no te doy yo dejarme, ahora vuelves buscando mi calor, viviendo jamás lo que has de olvidarme Pero yo, tras la última vez, lo debes entender, es demasiado grande, porque tú quisiste estar hoy. ¡Gracias!